Ciencia y tecnología en 7 días, tu canal. La humanidad en la Tierra se prepara para la llegada de un fenómeno de alto interés, para la ciencia y las creencias. Ahora con los recientes eventos, todo se ve posible. El cambio en el clima ha venido azotando países enteros, como es el caso de Estados Unidos, con tormentas invernales severas, en otros lugares las recientes olas de calor, que llevan a la extrema sequía, afectando la agricultura y la vida de animales. El derretimiento de los grandes glaciares y derretimiento en los polos, que también cooperan con el aumento del nivel del mar, y también la causa del adelgazamiento del casquete de hielo. Durante los últimos meses, las reacciones de gran parte de los volcanes más importantes, con gran temor los científicos, hablan sobre el gigante Jay Houston, que hace aproximadamente 630 millones de años, se activó en lava con una poderosa erupción, donde expulsó durante su progreso, mil kilómetros cúbicos de roca y de ceniza, que como consecuencia ayudaron a la creación de la gigantesca caldera volcánica, de aproximadamente 64 kilómetros de ancho. Ahora, como parte de una predicción, la comunidad científica asume, que en cualquier momento el volcán, podrá volver a reaccionar, afectando a gran parte de Estados Unidos. La nueva alerta, trata del sismo que alcanza magnitud 7,3 en Japón, y que ahora representa una amenaza de tsunami, en esta ocasión en la costa de la prefectura, de Fukushima, en Japón. Dice la Biblia, en Ecclesiastes 10.5, hay un mal que he visto bajo el sol, como error que procede del gobernante. La nueva alerta, se presenta con un sismo de 7,3, que ha sacudido la costa de prefectura, de Fukushima, en Japón. Ha sido durante este miércoles, según comparte la Agencia Meteorológica de Japón. Con un aviso de alerta de tsunami vigente, trata de la misma prefectura, donde ya antes un terremoto en el año 2011, ha dejado un desastre de gran potencia, en cuanto al servicio geológico de Estados Unidos, también reportó la magnitud del sismo, de 7,3, con información de 63,1 kilómetros de profundidad. La información compartida afirma que el epicentro se ubicó a 57,1 kilómetros del oeste-suroeste de Namie, en la prefectura de Fukushima, y a 74,5 kilómetros al oeste-noroeste de Watari, en la prefectura de Miyagi. La potencia del sismo alcanzó a llegar a Tokio, alertando a gran parte de la población. Por ahora se mantiene el aviso de tsunami en gran parte de las prefecturas de Fukushima y en Miyagi, ubicadas al este, según informa la Agencia Meteorológica de Japón. En el aviso reciente se afirma que la altura del tsunami podrá alcanzar hasta un metro por encima de los niveles normales de las mareas y la altura de las olas, que llegarán a la costa durante la medianoche hora de Japón, según el centro de la alerta del tsunami, con más de 700.000 hogares en Tokio que se encuentran sin sistema de fluido eléctrico a causa del sismo. Ahora mantiene la mayor alerta del tsunami en los meses recientes, a causa del movimiento telúrico que se produjo durante la medianoche en Japón, y que ahora mantienen alerta a miles de ciudadanos. Las alarmas se activan durante el miércoles en Japón, a causa del terremoto de magnitud 7,3 frente a las costas de Fukushima, en el noreste del país asiático, con una profundidad de 60 kilómetros. Según informa la Agencia Meteorológica de Japón, que ahora mantiene su alerta de tsunami, con olas de hasta un metro de altura en las zonas más afectadas. Ahora la agitación en la superficie. Por el momento no se han confirmado réplicas a causa del terremoto, que tiene las alarmas encendidas en Japón, con algunas evacuaciones claves en las zonas de más riesgo. El potente terremoto que sacudió el norte de Japón, y que activa la alerta de tsunami, hasta el momento no reporta pérdidas de vida, aunque sí daños materiales y pérdidas de algunas estructuras. Recordemos que se ha producido en la misma zona devastada durante el año 2011, a causa de un terremoto de magnitud 9.0 en la escala de Richter, y luego de esto un tsunami de gran potencia, que también dejó un desastre potencial. El terremoto de hoy en China activa la alerta de tsunami en Fukushima. Dice la Biblia en Proverbios 1.26 También yo me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis. Los científicos hablan del Big One, que trata de un megaterremoto que se espera en California, y que podrá llegar en cualquier momento. Solo como parte de una predicción científica, los californianos se preparan para un terremoto, que podrá superar los 7.8 grados, aunque aún no se sabe cuándo podrá ocurrir. Las predicciones, presagios y augurios continúan, más con los recientes fenómenos del cambio climático, los recientes eventos a escala mundial, incluyendo la anterior pandemia, y el regreso de las tensiones entre los países de gran potencia, también los grandes desastres naturales. Un gran temor existe en la costa oeste de Estados Unidos, donde continúan las predicciones, en cuanto a un gran terremoto que podrá llegar, en la falla de San Andrés. Según la predicción, este se avecina, y ahora es parte de una incertidumbre científica, conocido como Big One, el grande. La gran amenaza podrá llegar durante los próximos años. Definen los científicos, que los terremotos más recientes en California, han sido por completo un recordatorio para toda la población. Trata de la falla de San Andrés, que se extiende por 1.300 kilómetros, desde el norte de California, hasta lograr acercarse a la frontera con México. Este limita con la placa tectónica norteamericana de la placa del Pacífico, es allí donde una enorme cantidad de energía se acumula, y que define los científicos que con el tiempo podrá ser liberada, tal cual como ocurrió en el año 1906, cuando un poderoso terremoto acabó por completo con la ciudad de San Francisco. La predicción llega con la gran tecnología que se asume tienen los científicos, y teniendo en cuenta la serie de temblores extremadamente fuertes, que vienen ocurriendo periódicamente. El temido Big One estará pendiente en las décadas por llegar, y según la predicción hará estragos en la metrópolis californiana. Por el momento la predicción no asume ni cuándo ni cómo sucederá, pero trata de un terremoto a gran escala, y las teorías afirman que impactará principalmente a Los Ángeles, situado en la región del sur, que se determina como la de más riesgo en la falla de San Andrés. Se dice que será un sismo de magnitud 7.8, y que causará más de 2.000 millones de dólares de daños, afectando vidas de manera exponencial. Sin embargo, el gobierno de California mantiene en alerta a los ciudadanos, con información para prepararse en contra de terremotos, por medio de programas de educación y algunas aplicaciones, con el fin de compartir las alertas. Se dice que el grande podrá ser un evento potencial, por eso se alertan a las tierras californianas, y en varios puntos de Estados Unidos, que viven en las zonas que son periódicamente acosadas por terremotos. La falla de San Andrés da lugar a una serie de fallas en el Golfo de California, a las cuales se relaciona gran parte de la actividad sísmica, que sucede en el estado, y definen los expertos que un terremoto de gran magnitud, podría volver a ocurrir en la zona. Dice la Biblia, en Ecclesiastes 9.12 Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como peces atrapados en red traicionera, y como aves apresadas en la trampa. Así son los atrapados, los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando éste cae de repente sobre ellos. Gracias por tu participación y por estar activos. Una gran bendición para ti y los tuyos. Recuerda tu opinión y participación en comentarios. Muchas gracias a todos los que participan activos de nuestro canal. Como es un frecuente hábito, un gran saludo para todos ustedes. El día de hoy para Dabco Dabco, para Mónica Méndez, también para Beto Fernández en Argentina. Salud y bendiciones para Rosa Vargas en Chile. También para May Dimash, un gran saludo para Alejandra Castillo en Colombia, para Paulo Gutiérrez, México siempre activo con Lili del Valle. Un saludo para Wesley Argeniales, para Francela Miranda, Uke Warrior, Arcelia Rodríguez, un gran saludo. Para Sonia Prado, un gran saludo para Flor María Cárdenas, para Justina Robles en Filadelfia, para Wilma Rodríguez, Dios te bendiga, para Georgie, y para Arturo Mayo, bendiciones y grandes éxitos. Te invitamos para que sigas activo, para que te suscribas, y compartas la mejor información, en 7 días, tu canal. ¡Gracias!